Buenos días a todos, bienvenidos a la conferencia Desarrollando sociedades sostenibles a través de la educación superior que está siendo desarrollada por la oficina para América Latina de Globetics.net junto a la Universidad Austral y a la Universidad Abierta Interamericana y a la Universidad Nacional de Río Negro que todas juntas llevan adelante el doctorado en educación superior universitaria Es un placer que nos puedan acompañar en el día de hoy para dar inicio a esta conferencia vamos a tener unas palabras de bienvenida a cargo del doctor Julio Durán quien es el secretario académico de la Universidad Austral de Argentina Adelante Julio, por favor Buenos días, un saludo cordial a todos los participantes en esta conferencia un agradecimiento especial también a María Eugenia por haber impulsado esta iniciativa desde la oficina regional para América Latina de Globetics como secretario académico de la Universidad Austral y como director también del doctorado en educación superior universitaria que recién mencionaba María Eugenia es una alegría poder compartir con ustedes esta actividad que consideramos sumamente relevante y pertinente por un lado al doctorado que específicamente tiene este enfoque justamente sobre la educación superior universitaria que además en mi caso personal ha sido el tema digamos al que me he dedicado se puede decir a lo largo de mi vida académica dedicada justamente a la vida universitaria universitaria por decirlo de alguna manera cuando empecé a trabajar en la Universidad Austral ya van a ser así 30 años así que siempre hemos tenido en la agenda por decirlo de alguna manera esta reflexión sobre la contribución de las universidades a la sociedad y en eso he tenido la suerte también de estar inspirado por quien hoy va a ser nuestro conferenciante de apertura Carlos Fujadas a quien agradezco que me haya involucrado en este proyecto de hablar, reflexionar y contribuir al desarrollo de la misión de las instituciones de educación superior, de las universidades como son conocidas generales aunque sabemos también hay una cierta diversidad en ese concepto pero realmente la idea de la universidad es la que muchas veces nos inspira y nos lleva a la reflexión así que les doy la más cordial bienvenida tendremos una agenda apretada como habrán podido observar hemos tenido una buena cantidad de contribuciones estamos muy contentos por la participación también de personas de varios países de nuestra región en lo que se concreta esta alianza entre la Universidad Australia y Globetics que tenemos un convenio de cooperación y que esperamos desarrollar e impulsar también con nuestras otras universidades socias en este doctorado en la Universidad Abierta Interamericana y la Universidad Nacional de Río Negro que juntamente promovemos esta actividad así que muchas gracias Eugenia por esta invitación Muchas gracias por sus cálidas y alentadoras palabras Julio ahora vamos a introducir al orado a uno de los oradores centrales en la conferencia él es el doctor Carlos Dos Pujada es profesor de posgrado de ética y responsabilidad social de la Universidad Austral y la Universidad Católica de Puyo en Argentina y quien nos va a hablar del tema la responsabilidad social educativa para el desarrollo de sociedades sostenibles muy bienvenido Carlos adelante por favor muy bien muchas gracias un gran gusto disponer de esta oportunidad para compartir reflexiones sobre el aporte de la universidad algo que nos apasiona y nos lleva a la vida desde hace muchos años quería comenzar felicitando a Globesics por el liderazgo que está asumiendo mundialmente en la ética para las universidades un tema clave para nuestro mundo y para nuestro mundo de la educación superior y también le agradezco a Globesics el lugar que nos está dando a América Latina muy bien bueno voy a compartir pantalla a ver si aparece no, no aparece entonces le pido a Verónica si puede compartir el PowerPoint que seguramente lo va a hacer muy bien ahí viene y ahora estamos ya con con esta con esta pantalla y bueno nos irás Verónica pasando pero dejemos el el primero entonces me voy a concentrar en en dos cuestiones que son como dos preguntas que podemos avanzar ahora sí el la primera pregunta es ¿cómo pueden las instituciones educativas de cualquier nivel contribuir de modo operativo al desarrollo sostenible de la sociedad y del mundo? lo que hay detrás de esta pregunta que me parece pertinente para todas las instituciones educativas es que están se percibe en todo el mundo que hay muchísimas actividades de extensión que hacen las instituciones educativas son actividades solidarias actividades para cuidar el medio ambiente para ayudar a las poblaciones vulnerables pero en la inmensa mayoría de los casos se trata de acciones aisladas donde se demuestra un cierto compromiso social pero donde se advierte que no se llega a involucrar la institución como tal en esa gestión en una gestión sostenible bueno ese es el primer punto y el segundo es algo más conceptual lo si adelantas eh segundo lugar me pregunto si el concepto de desarrollo sostenible que promueve las Naciones Unidas permite que cada institución lo complemente con sus valores institucionales bueno es un tema que lo vamos a ver en la segunda parte avanzamos entonces con este primer punto cómo contribuir de modo operativo al desarrollo sostenible de modo operativo quiere decir que toda la institución contribuya con su gestión no sólo con las teorías que da en el aula sino con su gestión al desarrollo sostenible del mundo hace 20 años descubrí con entusiasmo que las Naciones Unidas promovían el desarrollo sostenible y que con eso dejábamos de lado ya esa idea de que promovió el liberalismo económico de que es suficiente con maximizar las utilidades para los accionistas y que con eso el mundo se iba a desarrollar de modo sostenible bueno eso ya se vio que no no era posible aparece este nuevo concepto nuevo paradigma mucho más alentador desarrollo sostenible es desarrollo económico desarrollo humano y social cuidando el medio ambiente estos tres componentes con los que tenemos que trabajar para que nuestro mundo sea sostenible entonces tuve la oportunidad de hacer planes de responsabilidad social empresaria porque las empresas fueron las primeras que respondieron ante esta este desafío del desarrollo sostenible e incluso pude hacer planes de responsabilidad social para empresas mineras que son de las más conflictivas en estos puntos pero pronto me pregunté bueno y aparte de las empresas las demás organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro no tienen que ser socialmente responsables no tienen que contribuir desde su misión propia al desarrollo sostenible del mundo un club de deportivo una banda de rock una ONG una iglesia no tienen que una institución educativa no tienen que contribuir desde su misión entonces empecé a adaptar la responsabilidad social empresaria a las instituciones educativas y los resultados fueron muy positivos tanto que me entusiasmé armé un blog empecé a dar clases sobre esto en la universidad austral en una en un posgrado y cuál es mi conclusión que si una institución educativa hace su plan de responsabilidad social y asume en su misión contribuir al desarrollo sostenible se puede transformar en el actor principal del desarrollo sostenible de su comunidad local la escuela es el actor del desarrollo sostenible del barrio si hablamos de una universidad cambia la escala y por lo tanto la influencia pero estamos hablando de que cualquier bueno es lo que pienso yo no y mi experiencia que cualquier institución educativa aún un jardín de infantes un una institución pequeñita puede ayudar y ayuda de hecho en el barrio en sus manzanas al desarrollo local es interesante y sigo con esta diapositiva que la UNESCO recibió de las Naciones Unidas el mandato de difundir la educación para el desarrollo sostenible porque entendieron con buen criterio que había que empezar por educar a los más chicos para que esta nueva cultura del desarrollo sostenible llegue a impregnar a todo el planeta entonces la UNESCO le dio un marco global a la responsabilidad social educativa con la educación para el desarrollo sostenible tratando de que todos los valores y criterios del desarrollo sostenible estén presentes en la educación entonces y si recordarán muchos que en 2005 lanzó la UNESCO la década de la educación para el desarrollo sostenible y en 2014 definió cinco áreas de acción prioritaria que les muestro en la siguiente diapositiva cinco áreas de acción prioritaria para para los que estamos embarcados en la educación para el desarrollo sostenible sean escuelas o sean universidades o del nivel que hablemos yo me voy a concentrar dejo la diapositiva con las cinco prioridades que son muy importantes pero me voy a concentrar sobre todo en la dos y un poquito en la tres la dos lo que dice con otras palabras es que cada institución educativa tiene que hacer un plan institucional de su gestión si quiere ser una institución que aporte al desarrollo sostenible no solo teóricamente sino con su propia gestión el voy a seguir lo eh vieron ahí en el ángulo derecho puesto un la tapa de el uno de los últimos documentos de la UNESCO que es una hoja de ruta para la educación para el desarrollo sostenible este es un documento del dos mil veinte pero vienen repitiendo ya llevan desde el dos mil catorce ocho años la UNESCO viene repitiendo estas cinco prioridades cada vez con más fuerza desde hace ocho años y voy a leerles algún párrafo de este último documento dice para explicar qué es esta prioridad consiste en que las instituciones educativas se transformen para ser un ejemplo vivo del ejercicio de la sostenibilidad la escuela debe convertirse en un laboratorio en el que se ensayen los criterios que se pretende que aprendan los alumnos me parece bien interesante esto la escuela o la institución que sea un laboratorio donde aplican lo que investigan o lo que enseñan justamente en estos días estoy haciendo una investigación sobre cómo abordan la sostenibilidad las mejores universidades del mundo y tomé 27 universidades de los rankings que señalan las mejores universidades del mundo y ya en varias empieza a aparecer esta idea el campus de la universidad tiene que ser un laboratorio para experimentar las investigaciones y las y la y las enseñanzas que transmitimos sigue el documento de la UNESCO dice los alumnos se dan cuenta rápidamente cuando hay discrepancias entre lo que se enseña y lo que ocurre a su alrededor por ejemplo si estudian sobre la conservación de la energía pero la escuela no implementa medidas para conservarla los alumnos se dan cuenta obvio entonces el desafío que plantea esta prioridad 2 es el enfoque institucional integral de la educación para el desarrollo sostenible exige entornos en los que los educandos aprendan lo que viven y vivan lo que aprenden muy bien bueno esto vino a reforzar lo que yo venía haciendo desde unos años antes que era facilitar una guía en 6 pasos para que cualquier institución aún la más sencilla y pequeña o la más grande puedan tener un plan de responsabilidad social o de desarrollo sostenible ¿por qué esto es importante? porque todos tenemos la experiencia especialmente en América Latina de cómo los problemas diarios superan y desbordan a las escuelas y también a las universidades hay que reconocer los problemas diarios incluso agudizados por ejemplo durante la pandemia o en las regiones donde hay mucha pobreza que son muchas en América Latina cómo los problemas diarios desbordan a las escuelas a las instituciones entonces plantearles que además contribuyan al desarrollo sostenible de sus comunidades locales y del planeta parece pedir demasiado bueno yo creo que esto es una realidad y que hay que afrontarla para que no sigamos hablando de teorías que después no se no se concretan en acciones efectivas entonces mi experiencia de más de 10 años en la docencia directivos es que toda institución puede hacer su plan yo les cuento algunas anécdotas de cómo si uno si una institución incorpora en su misión y visión la responsabilidad social y hace y analiza sus stakeholders o sea sus públicos interesados internos y externos va a encontrar muchas posibilidades de colaboración para el bien común de su comunidad es un cambio de visión es la institución que salga de la burbuja que entre en relación con los vecinos con la comunidad local con las otras escuelas con la policía los sindicatos con las ONG con los medios de comunicación que salga la escuela de la burbuja y no digamos si se trata de una universidad entonces cuando se hace esa tarea se descubren posibilidades de mutua colaboración les cuento lo más rápido que pueda un par de anécdotas para que vean qué es lo que de qué hablamos si pasamos a la siguiente diapositiva puedo mostrar que les he he pedido a en las clases que doy a directivos de instituciones educativas la siguiente Verónica que eh hablen con sus con todos sus públicos internos y externos ese es un esquema que les puede servir para ver la quiénes son los públicos internos y los públicos estatales bueno le pedí a los directivos que cursaban una maestría que hablen con sus eh personal no docente a la semana siguiente vino un director de una escuela grande que me dijo hablé con los 26 eh no docentes y que descubrí que ninguno de ellos había terminado la escuela y que todos querían terminar la escuela la conclusión de este director fue además de seguir yendo a un a una población vulnerable en el verano a más de mil kilómetros de ciudad voy a tratar de que estos 26 personas la siguiente diapositiva verán que estas 26 personas puedan terminar la escuela porque se van a pasar la vida en una escuela trabajando y nadie les había preguntado si querían terminar la escuela ¿qué hace? ¿qué sucede cuando la institución se interesa así por su por su gente? bueno la gente se motiva y además trabaja mejor y además está feliz y y además uno contribuye a quienes tiene empezando por los que tienen más cerca en la siguiente cuento otra anécdota en una escuela rural de alternancia el director habló con la cocinera porque era la única no docente porque en esas escuelas los chicos los alumnos hacen muchos trabajos por ejemplo ayudantes de cocina entonces le preguntó el director ¿qué tal? y la la mujer dijo muy bien estoy bien aquí sí converso mucho con los chicos que vienen a ser de ayudantes de cocina y entonces me cuentan sus dramas y yo les trato de ayudar como si como madre pero a veces no sé qué decirles y entonces lloro con ellos siempre cuento esta anécdota porque me parece muy ilustrativa y siempre me pasa lo mismo que es que se me hace un nudo en la garganta pero lo conseguimos superar generalmente bueno entonces qué dijo el director de esta escuela rural a esta mujer la incorporó a la reunión de profesores ¿por qué? porque conocía a los alumnos mejor que los profesores bueno es un ejemplo de lo que pasa cuando nos interesamos por los públicos internos o estatus la siguiente es diapositiva les dejo la dirección de un blog donde en la primera entrada he puesto un artículo donde explico cómo hacer un plan de responsabilidad social en seis pasos muy sencillo después tenía y pasamos a la siguiente diapositiva una encuesta que hice a los directivos que habían pasado a lo largo de los últimos diez años por el seminario que doy sobre responsabilidad social rápidamente las conclusiones son muy positivas bueno la primera no tanto porque dice que ninguna autoridad provincial o nacional de educación había se había acercado a la institución educativa con referencia a la educación para el desarrollo sostenible así que sólo lo habían recibido en el seminario este que les dimos en la siguiente la pregunta era cómo los objetivos de desarrollo sostenible se trataron en la institución bueno algunos dicen que los los usaron aisladamente otros los integraron y el 35% no habían hecho nada en la siguiente mostramos también que estos conceptos aprendidos sobre desarrollo sostenible y responsabilidad social les ayudaron mucho y que les ayudaron a ampliar la visión de la institución aplicarlo en el trabajo directivo compartirlo con autoridades docentes y alumnos y parece que unos poquitos no les sirvió para nada uno o dos nomás bueno no sé si queda alguna diapositiva más me parece que no así bueno como habían incorporado la institución estos conceptos bueno termino aquí esta primera parte la primera pregunta lo que mi conclusión y es lo que les transmito es que no hay que limitarse a hacer acciones aisladas y que para eso desde la universidad tenemos la oportunidad de ayudar a otras instituciones educativas explicando cómo poner en práctica estos conceptos que son maravillosos son riquísimos pero que necesitan las instituciones necesitan bajada de línea bajada a la práctica porque si no se quedan con 17 ODS objetivos de desarrollo sostenible diciendo bueno y nosotros qué hacemos y hacemos algo y entonces lo relacionan pero están lejos de poder hacer que su institución se transforme en una institución que en su gestión enseña aquellas cosas que esperamos que haga todo el mundo para que nuestro mundo sea sostenible muy bien bueno como vamos un poco lento voy a avanzar porque tengo que terminar en 30 minutos así que estamos dispuestos bueno entonces esta segunda pregunta pasamos a otro tema totalmente distinto me pregunto este concepto de desarrollo sostenible que promueve las Naciones Unidas esa lo pueden tomar tranquilamente cualquier institución o puede chocar con su visión y su ideario o se puede complementar desde ya les adelanto que la respuesta es muy positiva lo el desarrollo sostenible tal como lo sostiene las Naciones Unidas tiene una descripción muy amplia de tal modo que cada institución los puede complementar pero es interesante vamos a la siguiente que el que lo hagamos notar porque si no noto en muchas instituciones como un cierta prevención ante la la propuesta de que este mundo tiene que asumir una cultura única global que es la que nos trae las Naciones Unidas y que motorizamos a través de la UNESCO y el desarrollo sostenible hay instituciones que les alarma esto fundadamente o infundadamente pero es una realidad incluso puedo decirles yo encuentro por ejemplo en Argentina hay un porcentaje muy grande de escuelas y de universidades que son confesionales católicas protestantes o judías y que no saben si si es compatible o no si eso si pueden enriquecer o complementar con su propio ideario esto que les viene de afuera que les viene de un mundo global que no conocen ni dominan demasiado bueno lo mismo tengo la intuición de que las instituciones perdón que la los pueblos originarios que que todavía habitan los descendientes en el altiplano de Bolivia o en las sierras altas del Perú tienen una cultura ancestral muy arraigada muy comunitaria de pequeñas comunidades yo no no sé qué qué adaptación hay que hacer para que estos conceptos del desarrollo sostenible y de una visión global del planeta lleguen a estas personas entonces me parece pertinente preguntarse esto y ahí lo puse en unas en unas preguntas significa lo mismo el desarrollo sostenible para una visión materialista o espiritualista marxista o liberal trascendente individualista o ecologista extremo pienso que no pero está bien que nos lo planteemos para tratar de complementarlos cada uno desde su visión podemos pasar a la siguiente entonces primero les doy pero muy rápido porque me quedó corto el tiempo algunos puntos a los que yo con mi propio modo de pensar y mi visión y mi antropología entiendo que con los que puedo complementar complementar lo que nos llega de las naciones el primer punto es que se puede complementar con una visión de la naturaleza humana este es un concepto que desarrolló Aristóteles y los griegos de que las virtudes son las que perfeccionan la naturaleza humana y de que hay una naturaleza humana que es la misma que se mantiene a través de todas las culturas entonces por debajo de todas las culturas digamos como soporte entonces esto que les pongo como un un cuadro es que es una investigación hecha por investigadores de la psicología positiva que investigaron en todas las culturas y tradiciones religiosas y filosóficas para descubrir si había algunas virtudes en común que promovían todas esas culturas y encontraron que hay seis virtudes que están aquí expuestas coraje justicia humanidad templanza salud y la siguiente y y esos están tomadas se encuentran en China en el confucionismo y el taoísmo en Asia en el budismo y el hinduismo en occidente en la filosofía de los griegos en el judaísmo en el cristianismo y el islamismo sorprendentes similitudes a través de culturas y de y de épocas distintas entonces que que conclusión saco yo que tener en cuenta estas virtudes al hablar del desarrollo sostenible hace que tengamos más recursos para que los alumnos se comprometan encuentren motivación para ser solidarios para preocuparse de los que menos tienen para cuidar el planeta y bueno y pienso que estas seis virtudes con su subvirtudes que aparecen como fortalezas son una buena idea para tener en cuenta en las instituciones educativas rápidamente pasamos a la siguiente y entonces otras cuestiones que yo digo que se pueden agregar a la visión de los ODS y de las Naciones Unidas son no ignorar la dimensión trascendente y religiosa del hombre porque es una dimensión plenamente humana y para muchísima gente esas convicciones son las que les impulsan a ser solidarios y si les quitas eso los dejas como empobrecidos interiormente o con menos menos capacidades para comprometerse en algo que es costoso que es pensar en los demás punto 3 considerar a la familia como base del desarrollo sostenible no aparece mencionada la familia en los 17 ODS y todos sabemos que es uno de los puntos claves para promover el desarrollo sostenible punto 4 no visualizar la vida naciente como amenaza sino como don en uno de los ODS se promueve que los derechos reproductivos y todo lo que decidió la conferencia de Beijing pero todos sabemos que lo que decidió impulsa la conferencia de Beijing es el aborto y eso se contrapone con el ideario de muchas instituciones entonces digo cuidado punto 5 tener más confianza en la libertad porque muchas veces las Naciones Unidas aparecen como muy estatistas desde el gobierno tenemos que imponer unas determinadas cuestiones bueno les queda el último que ya no me da el tiempo que es evitar una visión excesivamente top down que no cuenta con los pobres para solucionar su pobreza bueno termino aquí y mi síntesis es no le tengamos miedo a todos los conceptos que vienen de Naciones Unidas al contrario son perfectamente complementarios con el ideario de cada institución yo hice solamente una exposición desde mi propia visión pero que cada uno tiene que hacerla desde la suya y haremos que este mundo sea sostenible pero que cada cultura local enriquezca esa cultura global de la sostenibilidad nada más muchas gracias y vemos a ver si hay un poco de discusión y dejo de hablar solo